Me emociona, a venir a conocerla. Sí, pero me estás tirando de mala ubicación. Yo no veo ningún convertible. Ah, pero... ¡Escoge, escoge! ¡Ay, pero es guapo! ¿Pero qué pasa? Mira, ahí, ese es él. ¡Pero disimuladamente! ¡Shh! ¡Pero es simbolito! ¡Es mentiroso! ¡Mira como antes! ¡Mira como antes! ¡Me diga a mí que tiene un vehículo! ¡Ay, a mí eso qué importa! ¡Tiene un convertible y tenía casi dinero! ¿Tú crees que ese...? O sea, que tú estás aquí por el dinero. No, ¿no es lo que voy a estar aquí por el dinero? ¿O crees que voy a tomar ese viaje en vano? Mira, mira, me está escribiendo. Ay, no, no, escucha. ¡Ay, qué lindo! No, no, no. Me voy a dejar que me vean. Me voy a devolver ahora mismo. ¡Vamos! No, no. ¡No, vamos! ¡Me está llamando! ¡No! ¡Mira lo que hiciste! ¡Ay, perdón! ¡Ya está! ¡Daniel, estoy aquí! ¡Vamos, amiga! ¡Qué monstruo! ¡Qué monstruo! ¡Hola! ¡Hola, princesa! ¿Cómo estás? ¡No me toques! Amiga, ¿qué te pasa? No lo ves. No me vas a tocar. ¿Y por qué te pones así? Tú sabes muy bien, me mentiste. Eres un mentiroso. Mira, son para ti. ¡Ay, qué lindo! Eso le hago a tus flores. Amiga, pero por Dios. Nada de ti. Eres un mentiroso. Y por tu culpa se me dañó el teléfono. Eso sí. ¿Por qué eres así con él? ¿Por qué eres un mentiroso? ¿No ves lo que es? No sé qué te pasa realmente. ¿Por qué te comportas así? Me mentiste. Me dijiste que tenías dinero, no tienes nada. No tienes ni que caerte muerto. Y mira con qué andas. Mira, tengo una cena reservada. Y quería cenar contigo. ¿Conmigo? ¿Tú crees que yo me voy a subir en esa cosa? ¿Tú no me estás viendo bien? Pero eso es lo que tengo. ¡Qué ingenuo eres! Claro que no. Ahora mismo me voy a devolver. Me voy a ir al aeropuerto. ¡Dios! Oye, si te quieres quedar con él, quédate. Pero yo no me voy a rebajar como tú. Eres un mentiroso. No saber nada de ti. No me vuelvas a escribir. ¡Amiga! Ay, perdón. Discúlpala. Discúlpala. No, tranquila. No pasa nada. Me siento mucho, de verdad. No, no importa. Mira, aún tengo la cena reservada. No sé si te interesaría ir a cenar conmigo. Bueno, por el feo que te hicieron pasar ahora, no hay problema, podemos ir, pero... Para ti. Como amigos. Claro, como amigos. Vamos. ¿Cómo me monto? ¿Y dónde vas? A montarme. No. No nos vamos en esa. ¿Cómo que no? Este no es tu vehículo. Bueno, realmente no. También es mío. Pero no vamos en este. Camina. Ay. Tenía rato buscando. Mira, aquí está su propio. ¿Por qué? ¿Usted anda en el motor de Atlas? Ay, estaba cansado. Y andar siempre lo mismo. Y quise hoy... Cambiar. Mire, aquí está la llave de su vehículo. Ya le cambié la cena. Gracias. Por favor, coge su maleta, por favor. Gracias. Hola, señorita. ¿Cómo se llama? ¿Su nombre? Teresita. Camina. Camina. Gracias. Por cierto, muy bonita la joven. Gracias. Eh, ¿tiene mis lentes? Sí, se me olvidaba. Disculpa. Aquí está. Gracias. Jefe, nos vemos en casa. Ok, gracias. Jefe, disculpa. Sí. Aquí hay una señorita que dice conocerme. Oh, sí, la conozco. Permiso, por favor. Dime. Entonces, sí tienes dinero. Y tienes un vehículo. Sí. ¿Queda en pie la reservación que hiciste? Sí, pero no queda contigo. ¿Pero por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Solamente me querías por mi dinero, por apariencia, por lo que tengo? No. Una persona como tú no quiero en mi vida. Personas como tú deberían estar solas. Entiéndeme, lo que pasa es que yo no me merecía eso y pensé que era una broma o no sé. Yo sé que no debí comportarme así, pero... Ok, ¿tú no te mereces eso? Yo tampoco me merezco eso. Así que... ¿Estás ocupada ahora? Ahora mismo. Ok, ¿la puedes llevar al aeropuerto a ella? Sí, claro. Vete en el motor de las niñuelas, por favor. Señorita. No, pero no me vas a hacer eso. Ya me lo cita a mí también. Señorita. Bye. Mírate. 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 Gracias por ver el video